¿Cómo están? Muy bien. Hoy empecé en este canal, espero que les guste. Miren, vamos a enseñar cómo sacar el dinero. Ahora sí, cupo, ¡perfecto! ¿Ven, chicos? Un chinito. ¡Carmoni! Espérenme. ¿En qué buenas es? Pueden agarrarse una de estas o una de las plumas, pero pues esas que se quitan así. ¡Pup! ¡Pup! Sube esa. Pueden agarrarse con un cuchillo tenedor, pero a mí se me va a desfacer ya con esas dos cosas que les doy. Primero ponen así de acá abajo y se ponen así. Y después ven el dinero, ahí está, mira. Miren el dinero que queda así como horizontal. Y ahí está, está ahí. Chequen. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Y así lo quiero. A ver. Es que se cansa uno, ¿verdad? A ver. Ah, mira, perfecto. Chequen. Perfecto, 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 perfecto. Lo Challenge. Se me gustó por primera vez. Perfecto, perfecto, perfecto. Con correo communicatela. Pero no tengo nada de estas signales. Tamp surrealism. Como presentirle? Mira, aqui está. Que tippo! Pueden el cochinito otra vez Pueden hacer un jardín Miren Pueden hacer gratis Mucho money Si, se le gastan como quieran Bueno Suscríbanse y comenten Por favor, los quiero mucho Bye bye